Música Yo voy a seguirle y a ser lo más popular Música Ese dicho es verde, eso es la fuerza, esto es muy pegajoso Yo se lo voy a decir Música Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Música Sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete Música Sacúdete 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 Música Julián Osuno Sacúdete Sacúdete Música 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 Con las palmas arriba, con las palmas arriba Para todos ustedes, bonito, sabroso Y se llama, me voy para Macondo Y dice así Quiero Calío Muévete, George Muévete, George Muévete, Nayo Me preguntan dónde queda Y yo le digo que en el fondo Recorrí todos los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde se queda Macondo? Pero que lío Mi amigo Palasco Muévete Palasco Así como anoche De ese pueblo tan bonito Que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres De ese pueblo no me escondo Ya me voy, ya me voy Me voy para Macondo Pa' llevarle a mi familia Un plato de Montongo Macondo 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 Yo me voy para Macondo 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 Yo me voy para Macondo Orlando Sabino Cito Genchi De parte de Calocho Rocío de la Mañana Rocío de la Mañana Especial Cito Sube El Caso Pot Qu频 ¡Marixa Villamama! ¡Marixa Villamama!